Carga de denuncia en autogestión de Sancor Seguros. ¿Tuviste un siniestro? Resolve todos los trámites a través de autogestión de Sancor Seguros. Si necesitas informar un siniestro, hace clic aquí. Ingresá a Denunciar un siniestro. Para iniciar la carga de la denuncia, deberás ingresar la fecha y hora de ocurrencia del evento y luego presiona el botón Confirmar. El sistema te irá guiando en la carga de la información necesaria. Al finalizar, podrás verificar la denuncia ingresada, descargarla y ver el número de siniestro correspondiente. Recordá que también podrás realizar esta gestión desde tu celular. Ahorrá tiempo y gana comodidad con autogestión de Sancor Seguros.